Bueno, está con nosotros el señor Ramiro Marra. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Cada vez más flaco. Cada vez más flaco. Estás siguiendo el índice de peso de Marra cada vez que viene. Gracias. Cada vez más flaco, Marra. Me cuido. Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Y está muy bien. No por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud. Hace bien estar en peso. Hay que sacarle... Está sobreestimado la cuestión estética. Ahora que bajé de peso, digo que la cuestión de salud es mucho más importante. Totalmente acuerdo con lo que acabas de decir. Su mensaje habrá que repetirlo todos los días. Totalmente acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, hay un tema... Hablo de lo personal. Porque en esto vos y yo estuvimos juntos. Luchamos mucho, vos como legislador de la ciudad. Yo en mi rol de periodista. Ante otra, mucha gente. Porque se terminaban los cortes de calles indiscriminados. Y yo me sentí el viernes que el Papa medio que los bancaba. ¿Vos cómo lo sentiste? Bueno, por supuesto hay que destacar que los cortes de calle han finalizado en gran medida. Que hoy tenemos una ciudad liberada y muchas partes del país que también estaban atosigadas de cortes ya no están. Eso porque se aplicó una política pública. Una política pública que no fue capricho de este gobierno. Sino fue una demanda de la sociedad, de los medios de comunicación y de una dirigencia política nueva que no cedió ante las extorsiones. Ahí destacar el rol de la ministra Sandra Petobelo que no tuvo negociaciones como solían tener los políticos anteriores que cometían el error de terminar cediendo. Capaz Jorge Bergoglio no sufrió los cortes de calle en los últimos años y por eso cree que era una solución para los problemas de los argentinos. Cuando eso incrementaba los problemas de los argentinos. Y cuando digo Jorge Bergoglio lo digo a propósito. No el Papa, decís el que era su obispo. Porque quiero respetar la institución del Papa, lo que representa para muchos fieles en todo el mundo. Y no involucrarlo en cuestiones de política doméstica. Que creo que es un error que algunos dirigentes políticos partidarios como Juan Grabois hacen. Porque lo primero que hay que hacer con el Papa es cuidarlo, como Papa. ¿Vos decís que Grabois no lo cuida? A ver, poné el video de vos decís que Grabois no lo cuida. Grabois no cuida ni al Papa, ni a los argentinos, ni a los más necesitados, no cuida a nadie. Solo se cuida a él. ¿Vos crees que Grabois va a hablarle al Papa y le dice todo lo que el Papa dice después? ¿Vos crees que Grabois es responsable? No tengo esa información, pero puedo esperar cualquier cosa o algo tan grave como lo que estás planteando de alguien que mentía con la administración de los fondos de los más necesitados. Tranquilamente le puede mentir a cualquier persona. En la calle te han hablado mal. Yo me acuerdo a Lila así, a Victoria Tolosa también. A vos también una vez. Estoy bajo un proceso legal porque una persona que me amenazaba por redes sociales con matarme me buscó en la calle y me empezó a insultar, agredir y mi reacción fue la de quedarme quieto, tranquilo. A ver, avisame cuando tengas lo de Grabois de hoy. Y no resolver con violencia. De Grabois de esta mañana, en esa isa. ¿Y qué recomendás hacer? O sea, la figura, en este caso vos sos legislador, la figura política tiene que quedarse en silencio y accionar legalmente. Yo trato de responder primero en buenos términos. Porque si viene alguien a hacerme un cuestionamiento sobre alguna política pública del gobierno al cual yo defiendo, trato de no escaparme. Y menos recurrir al show de la violencia, porque es un show al fin y al cabo, simplemente para no dar respuestas. A ver, poné lo de Juan de hoy, lo de Grabois, Juan Grabois. Esto pasó hoy en esa isa, vos no hubieras respondido. Quedándome quieto y acercándome a la persona que me está recriminando algo para preguntar por qué consideran eso. Y a partir de ahí genera un debate o una charla acorde a un candidato a presidente como fue él. Aparte, me llamó la atención su cuestionamiento de qué lo están acusando. No lee los diarios, no mira la televisión. Yo se lo dije en la cara. No sé qué duda tiene ya de las preguntas que le hicimos. Ramiro, ¿qué cuestión no te gusta de la economía? De la economía, por supuesto que no me gusta la situación que viven muchos argentinos. No me gusta la pobreza que hay. No me gusta la falta de confianza que tuvimos por mucho tiempo en la Argentina. Por eso es que me involucré en política para cambiar todo eso. Ahora, si vos me preguntás de las medidas que está tomando el gobierno, me gustan todas. Pero digo, de los resultados. ¿Qué no te gusta de los resultados? No, me gusta todo. ¿Te parece que el 4% estancado de inflación es un...? No, creo que es un 4% que haya que medirlo por dos meses nada más. Porque cuando uno ve la inflación mayorista ya ve una caída sustancial nuevamente. Y acordémonos que lo que nosotros venimos planteando, desde que medíamos 5 puntos, 15 puntos, desde que ganamos la elección, desde que tuvimos el apoyo de la mayoría de los argentinos, es que la culpa de la inflación es la emisión monetaria. Entonces nosotros no nos fijamos en el índice de inflación del corto plazo, sino en el concepto, que es la emisión monetaria, que fue la que cayó en el correr de los meses, eso se va a ver impactado en los precios. Se conoció el índice de confianza de la DITELA y que al gobierno le dio mal hoy. ¿A qué lo atribuís? Depende de la perspectiva en que lo veas. Si lo ves mes a mes, hubo una caída, pero cuando uno ve el promedio de ese índice, es el mejor histórico de los gobiernos hasta de este nuevo milenio. No hubo ningún gobierno que en promedio haya tenido tanta confianza. ¿Vos estás viendo el dato de la caída del último mes? Sí, te pregunté el último mes. No, no, está bien, hubo una caída, pero la perspectiva, hoy ya no soy un analista de mercados donde hago análisis de corto plazo, sino que hago análisis de ver una película completa y cuando veo la comparativa de ese índice con los gobiernos anteriores, es el gobierno con más confianza. Yo te leo textual lo que dice el informe. El actual nivel de confianza es 14.6 menor al de la medición de septiembre de 2016 al comienzo del gobierno de Macri. Y 4.6 menor al de la medición de septiembre del 2020 al comienzo del gobierno de Fernández. No habla de los promedios. Te digo lo que dice textualmente el informe. Sí, sí, no habla de los promedios, o sea, no tengo que ver el detalle de lo que plantea. ¿Vos decís que el texto está mal descrito en contra del gobierno? No, 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 no sé, te pregunto. No hago un juzgamiento. Lo estoy leyendo al aire, eh. La particularidad que tienen los datos macroeconómicos es que cada uno puede tener su perspectiva. Por supuesto, mi perspectiva es la de defensa del gobierno y de la perspectiva de ver una economía que se está volviendo a estabilizar. Después, por supuesto, que hay datos de corto plazo. Te voy a dar una información. Seguramente esta semana va a salir el dato de pobreza. Y seguramente va a ser un dato negativo. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo datos viejos. Pero yo no se lo puedo checar a este gobierno. Por supuesto, pero aparte vamos a estar dando el dato del primer semestre. Cuando estos meses ya empezó a recuperar, cuando vemos que los salarios están por arriba de la inflación. Por eso lo que yo trato de poner es una perspectiva distinta a la que puede plantear el informe de una negociación. El veto a los jubilados fue porque no hay plata. El veto parcial, digo, si lo hubiera habido a los 18 mil pesos en el bolsillo. ¿Fue por un tema ideológico o por un tema presupuestario? Por supuesto que es por un tema presupuestario. ¿No ideológico? Siempre los presupuestos, detrás de todo siempre hay ideas. Porque si no vamos a estar utilizando la conveniencia de corto plazo de una dirigencia política que por mucho tiempo nos fue mintiendo en base a ver qué le convenía para las próximas elecciones. Por eso recién hice la distinción. Nosotros decíamos lo mismo cuando medíamos 5 puntos, cuando medíamos 20 y cuando tenemos el apoyo en la mayoría de la sociedad. No cambiamos el discurso por cuestiones electorales. Bueno, el tema de la organización, sí, ahora la explicación. ¿No dijo el ministro que vendamos los dólares para tener pesos? Lo que estamos haciendo es un proceso para llegar a la competencia de monedas, una apertura del cepo. Y lo que habla de este gobierno, el concepto de dolarización que vos estás trayendo, que es una síntesis del modelo de competencia de monedas, es algo que deja de lado las emociones de que puede tener un ministro de Economía o un presidente, o de mi parte, porque odiamos el cepo, y ponerle racionalidad y razonamiento político para no tomar una medida incorrecta. Porque yo odio el cepo, pero por odiarlo no quiere decir que lo tengo que sacar a la noche o a la mañana, porque eso puede traer malas consecuencias en un corto plazo. Del odio al amor hay un paso breve. Del odio al amor hay un paso breve. ¿Están enamorados del cepo? No, por supuesto que no estamos enamorados. Yo odio el cepo. Detesto el cepo. Sigo porque sigue, sigue. Detesto el cepo. Hoy se dio a entender que sigue hasta... Lo que pasa es que te lo voy a dar entre... Ah, Malatón le contesta. Entre odiar el cepo. Entre odiar el cepo. Porque es Malatón, por ejemplo, que critica que siga el cepo. O digo Giacomini. Pero te lo voy a decir de otra manera. Entre odiar el cepo. Entre si me decís que odio más la pobreza o el cepo, odio más la pobreza. Entonces, por sacar el cepo no voy a dejar de hacer, no voy a dejar permitir que haya más pobreza en el corto plazo. Entonces vos tenés que ir trabajando con esas variables. Pero ¿qué pasa? Ahora te voy a dar la parte positiva. Cuando uno ve las medidas que se tomaron en la última semana y en los últimos meses, cada vez hay menos regulaciones que constituyen el cepo. O también lo que uno puede ver es que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares financieros está cada vez bajando, cada vez más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez estamos más cerca de salir del cepo. Sí, igualmente lo que se ha retrasado es la recuperación en B, ¿no? Corta. Está bombe larga, ¿no? Por supuesto que mi ansiedad, la tuya y la de todos los argentinos, es que eso se dé de forma rápida y repentina. Lo que pasa es que también hay que entender que lo que se está trabajando es un modelo consistente que dure por décadas. No simplemente buscar un crecimiento económico para que nos vaya bien en la elección del año que viene. Que esa fue la trampa que utilizó el kirchnerismo durante las últimas dos décadas. donde en los años no electorales, la economía caída y en los años electorales, por magia, subía simplemente porque querían ganar la elección. Como lo hacían con emisión monetaria a costas de pobreza. Ramiro, ¿en qué andan con pro ustedes? ¿Son novios? ¿Son amantes? ¿Son conocidos? ¿Con quién? Con pro. Con el macrismo. Ah, ¿con el pro? ¿En qué punto están? ¿Son novios? ¿Son futuro marido y mujer? ¿Son amantes? ¿Hubo dos o tres veces que llegaron a la casa pero no subieron al departamento? Creo que... ¿Solamente un beso? ¿Le tocaron la lola? No sé, contá, digo, la carga masculina lo dije. Pero digo, contanos. Bueno, creo que como en cualquier proyecto amoroso, como lo estás planteando vos, lo primero que hay... Es que no le encuentro otra explicación a la conducta del pro por eso. De ustedes entiendo todo. Yo haría lo mismo que ustedes. Pero habla muy bien del pro y quiero destacarlo. Porque el pro ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto a tener una ideología, ha vuelto a entender que era por el lado de las ideas de la libertad, y hablo del pro, de la mayoría de los dirigentes del pro, acompañando este proceso de reformas profundas que se están haciendo desde el gobierno nacional. En vez de empecinarse con ideas que fracasaron, dijeron no, no, volvamos a nuestra esencia. ¿En qué momento del estado sentimental de la relación estamos? Ya nos conocemos. El estado correcto a los tiempos que necesitamos para que se construyan relaciones importantes entre espacios que piensan de una misma manera. Pero, Ramiro, llegado el caso de que el año que viene haya que optar, si a vos te dicen que encabece el pro o que encabece la libertad avanza en la lista de senadores en la ciudad de Buenos Aires, ¿ves al oficialismo con ganas de darle ese lugar a Jorge Macri, por ejemplo, para que elija? Me importa poco y nada los nombres propios y los sellos partidarios. Me importa que la representación de esas listas estén basadas en las ideas de libertad. La verdad que los nombres propios y los sellos partidarios, lamentablemente, en Argentina ya fracasaron. Lo que necesitamos es construir dirigentes políticos que sepan representar ideas. Estamos totalmente de acuerdo con vos. El problema es que los dirigentes, eso que decís vos, parecen que están peleando a ver quién... Claro, bueno, en ese... No, creo que no hay una pelea de revés. Hay un encuentro de consensos que se da en el lugar correspondiente, que es el Congreso de la Nación. Está bien, pero vuelvo en esta cuestión, en esto de lo que estaban hablando, ¿no? De la guerra, del romance entre el pro y la libertad avanza. Le gustó lo de la romana. Te doy cinco ejemplos. La ciudad de Buenos Aires... La ciudad de San Luis y San Juan. Si hay, vos tenés que... No, se cayó el micrófono otra vez. Ahora vamos a tener que recuperarlo. Bueno, ¿cuál era la pregunta? A ver, ya se pregunta. Me gustaría hacerte una pregunta sobre Aerolíneas, porque venimos hablando de esto durante la semana pasada. El fin de semana leí en los diarios que el gobierno todavía como que no le encuentra una salida, porque creo que hay como un impedimento en tercerizar y demás. Y en el medio tenés al gerente de operaciones, que es el único que depende del ANAC, que si renuncia es como que Aerolíneas se queda sin operación. ¿Sabe el gobierno qué hacer con la compañía? Mirá, por supuesto que se está trabajando en diferentes alternativas de un problema que viene hace mucho tiempo, que es una de las banderas que el kirchnerismo nos hizo creer que era la correcta, que era decirnos que Aerolíneas Argentinas era de todos los argentinos y lamentablemente termina siendo un par de sindicalistas mafiosos, extorsionadores, que lo único que hacen es manipular a los argentinos que necesitan ese transporte para poder muchas veces hasta trabajar. Hay diferentes alternativas, lo que sí sabemos es que hay una alternativa que en el mediano plazo no existe, que es que la empresa sea estatal. ¿Por qué? Porque en ningún país desarrollado pasa eso, que el control de la empresa la tenga el Estado. O sea, les propongo que pueden buscarlo por mis estudios de análisis de esta situación. No, pero mixta sí, mixta sí, hay países... Podría ser un esquema mixto, podría ser cualquier esquema, lo que te digo es que el esquema actual no sirve, porque en el esquema actual los que tienen el control de la empresa son los sindicalistas de turno, los dueños de los sindicatos, porque no son ni los representantes de los sindicatos, los dueños de los sindicatos que terminaron haciendo acuerdos políticos muchas veces con el gobierno de turno simplemente para que la empresa sea ineficiente, tanto en términos económicos como en términos de servicio. Eso hay que terminarlo. Y lo que ha demostrado este gobierno es que actitud, por no ponerle otra palabra, le sobra, que lamentablemente los gobiernos anteriores no lo hicieron. Profesor Marra, muchas gracias. Gracias. Muy bien, señor.